¡Hey! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí TheLasGamer en un nuevo gameplay para el canal. Esta vez Rime, un juego que nos ha venido así de improviso, pero que promete horas y horas de diversión. La verdad que no es un título que pueda gustar a todo el mundo, no es un título de estos que gusten a cualquiera. Es una aventura bastante especial que seguro muchísimos de vosotros sabéis apreciar muy bien. Y es por eso que lo subo al canal. Primero porque me apetece y luego porque me parece que juntos podemos pasar un rato increíble. A lo largo de este maravilloso viaje que parece que empieza ya. Menuda tormenta, ¿no? Vemos un faro a lo lejos. Tequila Works, el equipo que acabáis de ver ahí, son españoles los que han hecho este juego. Es curioso, ¿no? Porque muchos de los desarrolladores sí que han sacado juegos españoles y varios. Pero no han llegado a tener un éxito notable, la verdad. Sin embargo, este Rime, las notas que podéis ver por ahí, lo que podéis haber oído, escuchado, si habéis visto alguna entrevista, alguna pequeña cosa de este gran título. La verdad es que lo ponen muy, muy bien. Ya veis más o menos la estética como es. Preciosa, a mi parecer. Muy, muy estilo... ¿Qué os podría decir? No llega a ser Journey, pero quizás de las Guardian, una mezcla. Una mezcla. Podemos gritar. A ver, los controles... Primera experiencia en este juego, gente, la verdad. Primer contacto que tengo. A ver un momento. Que vea... Estarán ajustes, quizás. Sí, los controles en un segundo. Mira qué chulos. Vale. Podemos bucear. Correr. Muy completos. Y bastante sencillos, la verdad. Cosa que se agradece mucho. No sé si podemos nadar, así que... Sí, sí que podemos. Genial. Digo, no me voy a tirar al agua por si acaso. Pero al final... Perfecto. Bueno, parece que ha habido como una tormenta y hemos varado en la playa. No sabemos muy bien cómo ni por qué hemos visto un destello rojo. Curioso porque llevamos una capa... Una capa roja, ¿no? He visto algo por ahí arriba. Me ha dado la impresión. Eso. No sé qué es. ¿Qué es eso? No podemos escalar aquí ni de coña, ¿verdad? No sé, imagino que... Se pueda coger más adelante. La verdad que luce increíble. La banda sonora es preciosa. La edición coleccionista de este juego... Eso lo va con triángulo. La edición coleccionista de este juego tiene la banda sonora incorporada. Aparte de, creo que... Mapa o no sé qué más. Vale. Hostia, cómo baja. Muy fan de cómo baja... Aquí nuestro prota. Vemos... ¿Esto qué será? Parece una estatua, ¿verdad? Seguramente nos toque hacer algo con ella un poquito más adelante. Vamos a subir por aquí, ¿no? Por algún sitio hay que empezar. Una especie de haz de luz gigantesco, azul, enorme, que atraviesa los cielos. ¿Veis al fondo? Como... Rojo. Otro haz de luz. ¿Son tres? Son cuatro. Tres aquí y uno ahí. Aquí parece otra... Como otra estructura. No sé si podremos llegar... ¡Eh! Si no... ¡Uy! Digo, si nos matamos... Bueno. Ha habido suerte. Ojo. Que aquí los saltos... Me parece que un poco kamikazes. Por aquí podemos bajar. Da toda la sensación, ¿verdad? Sí. Cuidado de no caerse. Uy, madre mía. Ahí digo, si hay ahí, me mato. Venga. Ahí. Y por aquí... Vale. Es para volver, ¿no? Da toda la sensación de que podemos saltar ahí sin problema. Pero acabamos de llegar. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vale. ¿Hay una gaviota? ¿Un pájaro? Ahí arriba. Es como una gaviota, ¿verdad? Pero está como en una especie de urna de... No sé. ¿Podemos subir por algún sitio? Quizás por las hendiduras de aquí. No. Iba aquí. Tampoco. Bueno. ¿Y por aquí? Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a irlos probando todos. ¿Alguno tiene que funcionar? Se tiene que poder llegar ahí. A ver si aquí, impulsándonos... Ahí. ¡Hombre! ¡Hombre! El salto... A ver si hace la posición ahí. Esa es la posición que estaba buscando. Típico de Tom Riders y de mi Shartet, ¿eh? Este tipo de saltos así hacia detrás. La mecánica del salto cuesta un poquito, ¿eh? Ahí. Un pelín. Pero vamos, ya lo iremos puliendo como primeras impresiones. Tampoco es que sea demasiado complicado, ¿eh? Pero habrá que tener cuidado, imagino. Depende qué sitios. Un juego para tomarse también su tiempo. A ver. Ahí. ¿Podemos coger esto? Con cuadrado. Con cuadrado, gente. Con cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Juguetes. Hemos cogido una gaviota de juguete. Parece de madera, tal vez. Puede ser. Madre mía, la de cosas, ¿no? Atuendos, emblemas... Tenía de todo el juego. Que, por cierto, no sabía yo que tenía tanta historia coleccionable, pero que tampoco me voy a obsesionar para conseguir todos los atuendos. Todos los coleccionables del universo no es el objetivo, o mi objetivo en este juego, ¿sabéis? Es disfrutar del viaje. Así que... Que iremos buscando, ¿eh? Si los que podamos pillarlos, pillaremos, pero... Si vemos que hay zonas muy amplias, como da la sensación de que es esta, ¿verdad? Pues tampoco vamos a sacrificar parte de la aventura, ¿no? Porque imaginaos que yo ahora me tiro aquí 30 minutos dando vueltas aquí para buscar algo. Pues no. No me parece tampoco ni divertido ni se asemeja mucho a mi forma de jugar. Así que... Lo que nos podamos ir encontrando o podamos ir viendo, pues... Bienvenido sea. Y lo que no, pues... En una segunda partida, o... Ya más adelante con más calma. Medusas. El mundo parino está recreado de una manera increíble, la verdad. Muy chulo. Estrellas de mar. Bien, bien. Vamos a ir donde habíamos visto aquella presencia roja. ¿Recordáis que en el vídeo ha habido como una especie de... Destello de algo que volaba rojo? Podría ser aquello. Que tiene toda la pinta de ser una persona, ¿no? Como... Con una capa. Por ahí da la sensación de que podemos pasar. Y aquí podremos subir. Sí, sí, es una persona, pero no tiene rostro, ¿os fijáis? Es totalmente negro. A ver... Con redondo... Vale. Ahora para subir... Muy bien. Ha desaparecido ahora, ¿eh? Ya no está la presencia. ¿Triángulo? A ver. ¿Qué es eso? Es como un fuego fatuo, ¿no? Da todo el aspecto. Vamos a seguirlo. No está, ¿no? No está, ¿no? Irá la... Sí. Tiene toda la pinta, ¿no? De que vaya la estatua. Es que hay cuatro haces de luz de estos. Vale, vale, vale. Fijaos, se ha puesto azul. Se ha puesto... La estatua ha cogido un tono azulado. La parte de la cola. La parte de arriba de la cola. Vale, pues esa especie de fuegos fatuos... Tendrán que venir aquí. Y quizás nos abrirán... ¿Se puede interactuar con... El melocotonero este? Cuadrado. Cuadrado. Hostia, si es más grande que la cabeza de... Y el cerdito. Ala, para ti. Mira, oye. ¡Ay! Se lo come y todo. Bastante curioso. La verdad. Pues imagino que los tres que nos quedan... Al final nos habrá como una especie de puerta, ¿no? O de portal. O de algo así. Si apretamos triángulo... Nos va cantando el personaje. Lo estoy jugando para la Playstation 4. ¿De acuerdo? Para la plataforma... Imagino que a decir triángulo... Pues ya lo habréis intuido. Menudo festín y menudo banquete se están pegando aquí... Los colegas jabalís. Vamos a ir... A por el segundo haz de luz. Bueno... Nos dejará pasar. No, no. Es que nos tira para atrás, ¿eh? ¿Y si le cojo un melocoton? Que están todos ahí comiendo. No sé, por probar. Tampoco es que esté demasiado lejos. Ay. ¡Uy, pero cómo me siguen todos! ¡Qué bueno! Cuidado, que no es para vosotros. Que ya tenéis ahí. No seáis... Cuidado. Vale, tranquilo. ¡Madre mía! ¡Qué ansias! Podemos pasar ahora. No, por aquí no. No me deja por aquí. ¿Por el otro lado? Sí, por aquí sí. Y mira que tenía ahí en el suelo, ¿eh? Pero no, no. Lo quería fresco. El del suelo, no. Qué bonito, ¿eh? Gente, de verdad. Es una gozada. Y la banda sonora es que es preciosa. Exacto. Sí, sí. Es eso. Va hacia allá. Ahora se pondrá... Luego iremos. Iremos para coger ya a los tres. En vez de ir ahora y... Los hacemos a la vez. Da la sensación... Como de que tiene un poder, ¿no? Especial con la voz. Imagino que nos vayan contando la historia poco a poco. El último juego que trajimos así al canal fue Little Nightmares y la verdad que me quedé un poco... Sorprendido con el final en el sentido de... En el sentido de... Por la historia y demás. Espero que sea un poquito... Diferente en este aspecto... No rime. No rime. Pero vamos, que Little Nightmares me pareció una obra maestra y tengo mi propia opinión sobre la trama del juego, la verdad. Hoy haremos un episodio más bien cortito, como primeras impresiones, a ver qué tal se nos da, el manejo del personaje... ¿Por dónde tiramos? ¿Por aquí? Vale, vale, vale. Son como coleccionables. Uy, ahí no llegamos, ¿no? Lo probamos. Y si nos matamos, no pasa nada. Lo intentamos. Ahí hay otro, es el que hemos visto debajo, a ver. Uy, es que me frena la hierba, ¿eh? Me da la sensación como... No creo que... No creo yo que lleguemos, la verdad. Lo intentamos una vez, va. Una vez. Vamos. No, 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 no. Imposible. Ah, mira qué bien. Bueno, resucitamos en el mismo sitio, pero no llegamos ni de lejos. Además, me da la sensación como que la hierba me frena al momento de pisarla, así que... Debe de ser por otro sitio. Parecían como emblemas, ¿no? Lo que estaba... Una parte, una cuarta parte de un emblema hemos cogido. Lo que parecía... No sé qué utilidad tienen, no sé. No sé si tienen algún tipo de utilidad, aparte de que sean coleccionables o si nos dan alguna ventaja en el juego. Lo iremos descubriendo todo poco a poco, la verdad. Uy, este salto también. A ver... Bien, 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 bien. Por aquí no podremos bajar. Que es justo la zona... No. No da la sensación de que... No da nada, nada, nada. No da la sensación para nada de que podamos bajar por ahí. Da la sensación de que se ha hecho de noche. Por aquí podemos bajar, ¿eh? Con cuidado. Ojo. Eso es una enredadera. Como la del principio. Por la que nos hemos subido. Uy. Ahí me tiró un poco el pisto, madre mía. Ahí, ahí está. Bueno. Conseguido. ¿Qué es? Es como un zorrito, ¿no? Sí. Sí, sí, es como un zorrito de juguete. Como la gaviota de antes que hemos cogido. Juguete. Arriba. Sí, sí. Efectivamente. Y el emblema y... Y el emblema y... Nana, cerraduras, galería, madre mía. Nana. Bueno, en fin. Ya os digo, poco a poco. Sí, sí, ha caído la noche, ¿eh? Totalmente. No da la sensación de que podamos volver por ahí. No. No coge el suficiente impulso. Seguramente tengamos que bajar... Por ahí tampoco. Hombre. Podríamos bajar, pero con tanta medusa me da esta cosa. A ver por aquí. Y si no, lo probamos por el mar. Sí, por aquí sí. Volvemos a la zona del principio, pero bueno, hemos cogido ese... Trozo de emblema. Fijaos, la noche estrellada como esta es... Es increíble. Muy bien recreada, la verdad, gente. Parece una pasada. Vamos. Y ahí está. Uy, el salto este, qué miedo me da. Tira. ¡Ay, madre! Madre mía. Es que es... Cómo complicado este salto, ¿eh? No sé, me da la sensación. Ahí está. Antes, a la primera vez que lo hemos pasado, he dicho... ¡Buah! Aquí me caigo, seguro. A la segunda fue la vencida. A ver, cogemos carrerilla. Perfecto. Ahí está. Y también. Ha desaparecido, ¿eh? La presencia. Tiene pinta de ser como parte de nosotros, de alguna manera. Puede ser, puede ser. Son como zorritos, ¿eh? Sí, sí. Por ahí va. Bajaremos por aquí. Ya lo perdí de vista. Así como el otro lo hemos podido seguir. Ha habido un par de ellos. Este ya lo perdimos de vista. Lo que es en sensación de jugabilidad, de momento, me está gustando bastante. El personaje se mueve de forma fluida. Quizás en los saltos hay algún momento, así como de microinfarto. Pero no está mal, no está nada mal. Sobre todo la ambientación. Si te gusta este tipo de ambientación, un juego así lo vas a disfrutar muchísimo. Por aquí. Hay muchos juegos de este estilo. Tienen su propia categoría, por así decirlo. No sé si alguno de vosotros, seguramente sí, hayáis jugado al Shadow of the Colossus, a Lico. Para la Play 2, ¿eh? La prehistoria, madre mía. Pero muy buenos juegos. Muy recomendables. A ver, triángulo. Los tres a la vez. Se ha llenado la estatua. ¡Hostia! Un amiguito. Y yo que pensaba que nos iban a abrir una salida o algo. Nos han traído un colegui. Y también una salida. Vale, dos por uno. Genial, genial. ¡Hala! Como en los cuentos de hadas. Muy bien. Pues, ¿qué os parece, gente, si vamos dejando el episodio por aquí? Primeras impresiones muy positivas del juego, la verdad. Espero que os esté gustando. Espero que os esté entreteniendo, como siempre. Y, nada, no tardaré mucho en subir el segundo episodio, ya que me está encantando. Y quiero saber qué hay al final de esa escalera de Calacorla. Así que, me despido de vosotros. Espero veros muy pronto en el siguiente episodio de Rime. Un saludo para todos. ¡Ayunara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!